Lastimosamente cada vez que vos te presentas, tengo como un déjà vu. Hay un artista nacional que te copió absolutamente todo, que le copió absolutamente todo a Néstor en bloque. Comparando con otros estilos musicales, lo tuyo es muy básico. ¿Perdón? No, no, no. Si me querés decir algo, puedes decir algo. Están hablando de camaradas. Ahí, ahí, te la tiro ya. No comparto con Fátima si es que sos mejor que lo original, porque acá creo que no podés pasarle a lo original. Fátima. La cumbia es básica según ella, digo. Cumbia base. Me encantaría poder desglosar eso y entender. Es muy básico, comparando con otros artistas, es muy básico. Pasa que la gente quiere desmeritar muchas veces el tema de la cumbia. No, para nada. Porque piensa que como es calle, entonces es cualquier cosa, es música. ¿Cuál es el nombre de ti, tu mento? Pregúntale a Fátima, a mí no me metan más, pero sí o no que está... Más que no sea disparador, disparador. Es un disparador. Está ejecutando las notas al momento que canta. Sí, ejecuta. Él sigue las notas de la canción. Pero perdón, es un disparador, entonces. Perfecto, ok. Sinceramente, estuve demasiado emocionada con esta presentación. Es una canción muy especial para mí. La canté con alguien y nunca voy a olvidar esa noche. Fátima, vos cantaste como profesional la música. No, 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 en un momento especial. ¿Con quién? En un momento especial. No, pero cuando alguien dice canté con alguien, es porque ya queremos saber... No, no, pensé que había hecho un dúo de manera profesional con alguien que hizo esta canción. No, 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 no. Canté con una persona especial. Asado. Perfecto. A la vuelta de un viaje. Ah, mirá qué bien. Viste, está tirando pistas. Bueno, ¿con quién? De una gira. ¿Cómo? Inicial. Dios mío, Carmiña, qué chismosa que sos, porfa. Para una gira, persona especial, después, después de una... ¿Cómo era? Y cantamos esta canción maravillosa. Yo no lo escuchaba a José Guadalupe Esparza como hace esta canción Naila. Capaz, a Fátima le gustó mucho por un tema, puede ser sentimental. Nunca coinciden Fátima con Carmiña, ¿no? En lo único que coinciden es en el vestuario y en el color del pelo. Después no coinciden absolutamente en nada. Bueno, ahí teníamos entonces presentación de Néstor en bloque, primer roce en la noche del viernes y presentación de bronco segundo roce entre Carmiña y Fátima, ¿no? Muchos cortes tiene este material, ¿eh? Por lo que estoy entendiendo. Sobre todo la parte donde estábamos esperando que Agustín, no que Agustín, que Jorge Puig diga el tema que dijo aquí, que ahora es lo que él dijo en la presentación de esa noche. Sí. Estuvo fuerte. Estábamos con la cumbia, en realidad. No, no, a ver, no está nada mal que lo digamos, ¿no? Digo, en medio de la evolución. No, 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 música de tensión. Decir no más allá. Eso dijo Jorge Puig. Jorge Puig, en medio de la evolución de la cumbia, estaban, es como que fue áspera la relación entre Carmiña y Fátima esa noche porque hubo un cantante del caso de Bronco, de Néstor en bloque. Carmiña dio a entender de que Néstor en bloque era... Muy básico, decía. La cumbia es muy básica. Claro, que hay un cantante nacional que siempre lo quiso copiar a Néstor en bloque. Daba a entender que era Edgar Camaraza, obviamente. Claro. En un momento dado, cuando se daban las cosas entre cumbia, no cumbia, digo yo que más allá de tener el pelo rubio y estar vestidas de negro, en lo único que coincidían eran en eso porque una decía blanco, la otra negro. Era A, era B. Es como que se odian, decimos, Kike. Yo no sé. Ahora, evidentemente hay muchas cosas en las cuales no piensan igual, ¿no? Ahora, en un momento dado, en un momento dado, entra el doctor amor. Que siempre está analizando todos los temas de romanticismo y demás. Que cada vez está más desamor. Entra y tira, no. Acá hay otra coincidencia, que una canta cumbia por Fátima Román y la otra mamó tres años de la cumbia. Eso dijo Jorge. Eso decía Jorge. Qué fuerte, Jorge. ¿Verdad? ¿Por qué me cortaron del material eso? Ahí se desató como una especie de debate, ¿no? O sea, Carmiña, como siempre, yo no hablo de mi vida privada. Pero bien que metió el temita, ¿eh? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, ¿cómo va a terminar este ciclo entre Fátima Román y Carmiña Má? Sabe que las dos son igualitas, están cortadas por la misma tijera porque Carmiña mete cosas de su vida privada que después no quiere profundizar y lo mismo está haciendo Fátima, diciendo que cantó esta canción con alguien especial y no quiere decir quién es también. Si no quieren hablar de su vida privada, no hablen, porque no nos metan ahí, nos tiran la anzuela porque nosotros sabemos picar demasiado bien, señorita. Bueno, la diferencia es que Carmiña pregunta y en este caso Fátima no le preguntó a Carmiña. A Carmiña es la que siempre mete el dedo en la llaga, pero cuando le preguntaba a ella, ella no habla de su vida privada. ¿Pero quién conoce su vida privada? Carlos Gómez está a su lado todas las tardes. Yo no sé nada de su vida privada. No, igual no va a contar. Yo comparto profesionalmente con ella, pero a mí no me interesa la vida privada de Carmiña de ninguna manera. Ok, ¿y qué opinás al respecto de estos entredichos entre ambas? Que ya es todo muy forzado. Sí, ya es todo muy forzado. Pero Carlos, yo que estoy ahí, insisto, te digo que esto no es forzado, ¿eh? Lo que pasa es que... Esto salta ahí, ¿eh? No, lo que pasa es que, ya lo dije la otra vez, ¿verdad? Creo que Carmiña lo toma como una broma. Y está incitando a Fátima para que Fátima caiga en la provocación. Y Fátima no lo toma como una broma, ella lo toma en serio. Entonces, cuando hay un show televisivo, los dos tienen que tomarlo en broma para que no haya problema. Si uno de los dos toma en serio, se fue a la chile.